Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto, como siempre, recibirles aquí en mi cocina. Y hoy, antes de iniciar con la receta, quiero preguntarles algo. ¿Alguno de ustedes han padecido en alguna ocasión problemas para ir al baño? Yo debo confesar que sí. Hoy en día, muchísimos factores pueden alterar nuestro proceso digestivo. Ya sea que estamos muchas horas sin hacer ejercicios, tenemos una actividad sedentaria, tal vez los desajustes de horarios a la hora de comer, comer comida rápida, un poco condimentada o simplemente el día a día nos lleva al trabajo, cohesiones familiares, qué sé yo, a tener mucho estrés. Estos pueden ser algunos de los factores que estén ocasionando problemas para ir al baño o estreñimiento. Y cómo podemos de forma natural compensar estos desbalances que tenemos en nuestra vida diaria. Hoy te voy a enseñar una receta que puede servirte muy bien, súper fácil. Un licuado en el cual vamos a combinar una serie de ingredientes que son muy potentes y nos ayudan de forma natural para que nuestro aparato digestivo funcione mejor y podamos ir al baño en más ocasiones. Y a veces pueden pasar 4 o 5 días sin ir al baño y la pesadumbre, las molestias y todo lo que el estreñimiento ocasiona no solamente nos deja a veces de muy mal humor, sino que también afecta nuestra salud. Así que ahora te voy a presentar este licuado que te va a ayudar para regularizar tu sistema digestivo para que puedas ir al baño. Así que quédate hasta el final del video porque va a ser así súper rápido y vas a poderlo preparar en casa muy fácilmente. Vamos a utilizar para este licuado piña y papaya. Ambas frutas están perfectamente maduras y vamos a utilizar la mitad de una piña mediana y un cuarto de papaya mediana. Las semillas que vamos a utilizar son de chía o en su caso semillas de linaza. En el caso de la chía vamos a hidratar las semillas. Mira, aquí voy a utilizar dos cucharaditas, aquí ya las tengo hidratadas, puedes hacer lo mismo con las semillas de linaza y son dos cucharaditas soperas, como aquí te las estoy mostrando, a las cuales vamos a añadir un cuarto de taza de agua y vamos a ir removiendo durante unos minutos para que las semillas se hidraten perfectamente. Una vez que ya tengamos todo, tan fácil como ir a la licuadora. Y mientras corto la fruta también te platico que otras que puedes incluir en tu alimentación para combatir el estreñimiento son el kiwi, las moras, las fresas y los albaricoques. En el caso de las verduras, el brócoli, los espárragos y la calabaza añaden mucha fibra a nuestra alimentación y nos van a ayudar a combatir este problema. En el caso de la piña, ahora que estás viendo que la corto, solamente separe la parte del centro porque es la más dura y más fibrosa y nos cuesta mucho trabajo a la hora de ponerla en la licuadora. Pero es elección si quieres ponerla o no. Y también otras fuentes importantes de fibra para los licuados pueden ser las ciruelas pasas, los dátiles y la avena. Así que puedes hacer algunas otras combinaciones para más licuados que te ayuden a controlar o a combatir el estreñimiento. Aquí pusimos todo en la licuadora y vamos a ponerle agua hasta la mitad. Licuamos por aproximadamente un minuto o minuto y medio hasta que todo esté perfectamente integrado y listo. Aquí ya tenemos el batido. Vamos a pasarlo a una jarra y vamos a añadir un poco más de agua para que la mezcla no esté tan espesa. ¿Viste que rápido lo hicimos? Te dije que iba a ser súper fácil preparar este licuado. Y como ambas frutas son dulces, no hubo necesidad de ponerle azúcar. Pero si tú quieres un poco dulce tu bebida, puedes ponerle o miel o endulcorante. Eso es a tu elección. La cantidad que preparamos me dio para todo este vaso que tiene aproximadamente 300 mililitros y todavía me sobró una cantidad, la cual voy a meterla al refrigerador, de preferencia tapada y me lo puedo tomar por la mañana o por la noche, durante el día, en fin. Lo importante es que le des a tu organismo una ayudadita para que pueda trabajar mejor tu sistema digestivo para que así puedas sentirte más ligera y no tener problemas de estreñimiento. ¿Te gustó este video? Te invito a que lo compartas y así me ayudes a seguir creando más contenido como a ti te gusta. Y también puedes seguirme en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Cocina de Addy. Ahí también te comparto recetas, historias y muchísimas cosas más. Yo te espero aquí muy pronto con recetas nuevas y gracias por haber visitado mi canal.